¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! New! ¡Ya! Regresa, regresa, regresa! ¡Fuego! 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 Alec Alec ¡Vara! 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 ¡Córrele! ¡Puede, pude! ¡Puede, pude, pude! ¡Nosotros lo traes! ¡Puede, pude! ¡Puede! 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 ¡Tú es el precio! ¡Puede! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aproscionar! ¡Fueira, fuera, fuera! ¡Buenos chino! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Solo! ¿Del otro lado? ¡Quítese la meta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Presión! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuye. 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 ¡Para Regino! Recuye. 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 ¡Que nos dio! Sube, sube, sube 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 Check in, check in 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 Trabajo Crisanto Good run Dillon ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gana el rol, gana el rol! ¡Cabeza! Ray-ball, David. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Uff! ¡Matecaim! ¡Mirga cerca! ¡Good job! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Curro! ¡Dale, salga! ¡Curro! ¡Curro! ¡Que se lo da buen, que no se puede! ¡Milandre, parado, parado, parado! ¡Curro, apoyente! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 El portero, el portero, el portero Richie, el portero Richie, rápido, rápido, para acá enfrente, como vean. ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sania! ¡Suscríbete! ¡Como no recupa el bloque de calma! ¡Suscríbete al canal! ¡Incidí! ¡Al abajo Richi! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡Cube! ¡Puedes! ¡Cube! ¡Puedes! 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 ¡Bien! ¡Lo ve! ¡Puedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Anímate a tirar igual, André! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos aquí! ¡Vamos here! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gallete! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Let's get it! ¡Suscríbete al canal! 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 Ven Pablo, ven Pablo. Arriba, ulti arriba. El a la Fulba. Pa'eles, trate que Pablo la meta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! 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 ¡Hay tiempo, papá, hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! No pasa nada! ¿Todo, ¿no es mejor? ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Camilo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Nomás a los Camilo! ¡Nomás a los Camilo! ¡Acábala, Camilo! ¡Acábala, Camilo! ¡Venga, Camilo! Venga Camilo, bien peleado Camilo Vamos chicos, se estaron frescos Hay bola muerta, peleenlas todas Venga, venga Cierralo, cierralo Cierralo, cierralo Vamos chicos, venga, vamos chicos Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Camilo Ya chino, ya chino Venga Sí Venga 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 3 2 3 5 5 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pap! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está buena! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Venga, 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 chicos, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Viva Rishi, viva Rishi. Support him, support him, help him. Es zurdo, es zurdo Richie Es zurdo, es zurdo Chargar eloge, eloge, eloge ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Aquí va a caer, ahorita va a caer! Venga, 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 hay que cavarlas, venga chicos, uno más, uno más, resuélvalo, uno más. Venga, está fresco, está fresco, vean todas, vean el error, vean el error, vean el error, vean el error, vean el error. Venga, Chino, bien, vean el error, vean el error. Igual, igual, está fresco, vean el error. Ya te va. Barre, barre, barre. Venga, 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 no pasa nada. Venga, 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 no pasa nada. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Pablo, bien Pablo, la oiga! ¡Bien! ¡Bien, Barre, Barre! ¡Bien, Barre, Barre! ¡Unos, dos! ¡Gracias, Greche! ¡Bravo, Greche! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba! ¡Con pie! ¡Bien tiro! ¡Bien tiro! ¡Directo Oso! ¡Vivo! ¡Bien tiro! ¡Dale! ¡Cierrense! ¡Cierrense! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Mándalo! 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 ¡Venga, venga, chicos! ¡Que nos pique la bola! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Eh, Camilo! ¡No te pares, Camilo! ¡Bien! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! RC, RG Fueا para pablo Cold drop ¡Buenas! 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 ¡Con ganas Pablo! ¡HH! ¡Chefe chefe! ¡Bien Pablo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven el error, ven el error! ¡Que se vaya, que se vaya esta juega! ¡Que lo levante! ¡Que lo levante! ¡Van, sube! ¡Van, vete! ¡Ven, vete! Otra vez Ike, vas a partir... Agárrenlo ahí está bien ¡Vamos! 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 ¡Corre! Tranquil, tranquilo. Deja la distancia. ¡Que haya! ¡Canta para un gol más! ¡Canta para un gol más! ¡Ehe! ¡Tome! ¡Ego yo, voy yo! ¡Go yo! ¡Mira, Camilo! ¡Qué! ¡Mira, Andrés! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Bonita, bonita! ¡No! ¡Lo que no está Camilo! ¡Lo que no está Camilo! ¡No está ahí arriba! ¡No está ahí arriba! ¡No estamos siempre! Tranquilo, ve Osmar. Uno, dos, Osmar. Ahora ha visto nada más. ¿Qué pasó atrás, Osmar? Bien, Osmar. Venga, 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 venga. Venga, cola, Camilo. Ya no viste, ya no viste. Toda la banda estunda, y qué. ¡Buenas! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Adi, Jair! ¡Adi, Jair! ¡Camilo! ¡Acaverá Camilo! Cucurado. ¡Buenas! 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 ¡Ve a LeRul, ve a LeRul, ve a LeRul! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Atráñame! ¡Bien! ¡Ale! ¡Bravo el chino! ¡Atráñame él! ¡Ale! ¡Que no tire! ¡Vamos, KK! ¡Vamos! ¡La tarjeta es propio! ¡Vivo! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ metaph衣! ¡L 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 ¡Pábalo! ¡B spoiler! ¡Guarda la bola en la esquina! Fue una aclara con la bola ¡Vamos Pablo, sacala! ¡Bien Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!